Los rumores sobre la llegada del atacante del Real Madrid, Álvaro Morata, al Manchester United comienzan a cobrar fuerza luego de que el técnico portugués José Marinho, timonel de los Red Devils, se comunicara personalmente con el ariete para convencerlo de llegar a Old Trafford. De acuerdo con el diario Marca, Juanma López, representante del jugador, aseveró que Morata recibió un mensaje del propio Mou que decía, vente conmigo, serás importante. Asimismo, aseguró que no le prometió un puesto titular en la plantilla del equipo pero le recalcó que el club necesita de sus servicios. El próximo lunes podría ser decisivo para la operación por Álvaro Morata, ya que se espera que el Man United presente una nueva oferta por el atacante a la dirigencia merengue, misma que rondaría los 70 millones de euros.